Bueno, de primo quiero decir muchas gracias a Ethel por invitándonos, pero más de todo para darnos la oportunidad con el apoyo de esta institución, de esta expresión, para ir a Lima, a Perú, a conocer a Gabriel y todos los otros niños y adultos que están trabajando, veo trabajo ahí. Bueno. So, I just wanted to start by kind of contextualizing how we as an architecture practice started working with children. And we started working with children because we were doing a lot of work in small communities, usually in the outskirts of big cities. Often we were working in communities that had been very badly affected by deindustrialization in the 70s and 80s and hadn't recovered. And a lot of the work that we were being asked to do was really around organizing people, helping put them in a position where they were able to make changes to their area, to their housing, to their communal infrastructures. And so it turned out that after not very long, most of the work that we were doing was very social. And it seemed to us that there was a huge amount of pressure on adults who had been very forcefully and consistently pushed outside of society by lack of opportunity for employment, by cultural discrimination, by poor education, to suddenly be invited back onto this very formal table and consulted, asked to help make decisions. And we just felt it was putting them in a really false position and also not taking seriously their life experience and what the state that was then offering that loudspeaker back had actually, how it affected their lives. And when we were invited to go and work in a suburb of Glasgow, we really felt that very, very strongly. And so instead of working on this cultural project, which we were commissioned to do, we got to know some youth workers in that community and we ended up building a playground. And rather than a finished environment where the children are invited in and there's a range of different things that they can do, but all of those things have been determined by adults based on an adult idea of what a child should be doing. They're very rough, loose environments, very much like this one here, which I'll speak about in a minute, but they're environments where children are given the opportunity to decide what they think they should be doing rather than have the equipment and the environment dictate to them what play is. And for us, it became then very interesting thinking about actually what role does the environment have in forming ourselves as individuals, as members of a community, as political subjects. What do most urban environments and play environments tell children? Actually, they tell children generally, you're not very welcome here. Please stay still. Please be a bit quieter. Please wait for your adult. And it seemed to us the more marginalised the community was, the sharper that reality was, because the less opportunities those children had to actually be in other places, the less likely they were to be trailed around by their caregivers. And so in many senses in the communities where it was most important that people were again able to take a bit of control over their lives, children were most likely to be being taught by their environment and the spaces that they're in, no. You're not welcome. This isn't for you. Or if it is for you, it's really crappy quality. It hasn't been maintained. So we started really working across this idea of how you can build cultures in spaces which are genuinely empowering for children, which aren't just asking children, what do you think about this? But are saying, actually, this is your space where you decide what you're going to think about. I don't ask you what you think about this. And they were primarily environments structured around play. The videos that Ethel originally invited us to show here in Matadero are videos from different sites like this around the world where different people have, within the context of their own culture and their own city, put aside space for children and have environments that are often very unappealing to the adult eye but allow children to use their play in a more open way to work out who they are, who they are in the world and form their selves. Through this work, I met an activist and legal scholar called Mateus at a conference not very much like this. He's based in Basque and he started telling me, yeah, it's kind of interesting what you're talking about but really we should all be thinking about these children who are really actually properly more in charge of their lives and the movements around them. And I was like, well, surely the Adventure Playground is the best. And he was like, no, there are these movements of working children and other kinds of children up and down Latin America, in Bolivia, in Ecuador, Peru, Mexico. So, where groups of solidarity have formed around the needs of children who are working and the idea is to think through how work for children rather than always being a means of exploitation can be something that children are in charge of. It's a normal part of their community and their society and by working children are contributing to the life of their family, they're helping bring food to the table, they're allowed for themselves to use their own time and energy to meet their own needs. So, there's this kind of radical switch in thinking which is instead of poor child shouldn't be outselling sweets, it's like we have structured our society in a way which means that child is very unlikely to have access to good clothes or books for school and they're saying they want to go and spend three, four, five hours a day to enable themselves to change the conditions of their own lives and who are the international labour organisation or a central government which is totally out of touch with their lives to say no. So, it's about this switch which is much more profound I've learnt through Gabriel, through his colleagues than the kind of switch that we make in these spaces. All of the videos which are in the show were recorded over Christmas this year in between when we were invited to this show and the opening and all of them are with different organisations based in Lima and Cajamarca cities in Peru which are embedded in the children's movement there which is not just working children but takes this philosophy of if a child wants to work and can work with dignity they should be allowed to to improve their own lives and the question is how do we put children in charge of that work not how do we decide what they should be doing for them. So, yeah, I'd like to if you're ready offer for Gabriel to tell you more he's been involved in the movement for 11 years. Hola. Sí. Bueno. Mi nombre es Gabriel tengo 16 años y pertenezco al colectivo de organizaciones de niñas ni hijas y adolescentes unidos por la infancia que es CONAUPI. CONAUPI trabaja junto con INFAN INFAN nos ayuda a poder emplear un conjunto de acciones básicamente que transmitan a cada uno de los chicos de nuestra organización la idea de empoderarnos y conocer nuestros derechos para realizar acciones en las mismas. Como lo decía Mika en Perú existen muchas organizaciones de niñas ni hijas y adolescentes. Tenemos por ejemplo nuestros compañeros de Mantoc nuestros compañeros de Natsop no solamente en Lima que es el lugar donde yo vivo sino en los diferentes lugares donde he podido estar y alrededor de todo pero en general existen muchos movimientos de niños y adolescentes y cada uno está enfocado en alguna acción en particular pero siempre en el sentido de empezar por conocer los derechos que nosotros tenemos. En ese sentido como le había contado ya antes a Mika nuestro colectivo siempre ha buscado dentro de nosotros mismos por ejemplo las acciones que son relacionadas a la en primer lugar por ejemplo estuvimos empleando un conjunto de acciones para promover una ley que es una ley que ya hemos aprobado en Perú que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y los adolescentes se acaba de aprobar recién hace unos tres o cuatro años y bueno es algo muy muy chévere para nosotros como organización porque es una lucha que nosotros estuvimos teniendo no solamente por parte nuestra que somos las personas que somos parte de la organización ahora sino incluso de algunas personas que ahora nos ayudan que son nuestros colaboradores por ejemplo Jocelyn que ha sido una de las personas que ha estado en este proceso de lucha desde que fue una niña organizada entonces fue todo un proceso de lucha en diferentes etapas de muchas personas que contribuyeron y que de alguna forma sumaron un granito de arena para que al final se pudiera aprobar esta ley contra el castigo físico y humillante que ahora permite a los propios padres el poder emplear nuevas formas de comunicación el dejar la violencia atrás pero sobre todo promover aquello y alrededor de ello mismo fue que se emplearon otras acciones en busca de buscar erradicar esa propia violencia hay muchas muchas acciones chéveres en el marco de nuestra campaña Infancias y Castigo Infancias sin Violencia hicimos una acción que se llama el abrazo por la infancia se viene realizando cada año y es una acción que en su mayoría se realiza en la Plaza de Armas de Lima es en el marco de la convención de los derechos del niño y del adolescente y tiene que ver con un espacio en donde se juntan las diferentes familias generalmente los domingos porque es los espacios en donde más se confluye la gente en el centro de Lima y es muy bonito porque hay un momento específico dentro del evento en donde pues todas las personas se abrazan y es muy significativo el sentido de que las personas se abracen porque muchas de ellas son personas que no se conocen entonces el significado del abrazo en ese momento es el reconocer a la persona que no es conocida para mí como parte de mí entonces eso implica también el romper la barrera de violencia que tenemos y el unirnos con las demás personas en contra de aquello y era muy bonito no solamente porque nos relacionábamos con desconocidos sino porque a partir de esa acción muchos padres se daban cuenta que no hacían nada bueno castigando a los propios niños porque eso no ocasionaba más que simplemente más miedo porque muchas personas justifican la violencia diciendo que esta misma pues es buena para los niños porque hace que sean personas grandes pero finalmente se daban cuenta que no y era que los niños seguían las cosas porque tenían miedo de que los papás le dijeran algo o los golpearan en vez de reflexionar el por qué lo que estaban haciendo estaba mal esa fue una de las acciones orientadas al tema de violencia porque también hemos estado presentes en diferentes espacios yo también tuve la oportunidad por ejemplo de viajar a India para poder hablar justamente de cómo diseñar ciudades que pudieran ser orientadas hacia niños muchas veces las ciudades son creadas desde los propios arquitectos o desde los propios adultos a crear ciudades para niños y adolescentes los juegos las áreas de nosotros mismos de los niños más pequeños que son niños de 0 a 3 años pero no se les pregunta y no se les consulta cómo deberían ser estas áreas entonces básicamente las organizaciones de niños niñas y adolescentes en Perú surgen a raíz de ello a raíz de la necesidad de espacios en los que nosotros podamos establecer comunicación porque vamos cuando nosotros hablamos de la organización no es que nosotros somos niños y adolescentes y todo lo que nosotros digamos pues tiene que ser no lo que nosotros queremos promover son espacios de diálogo intergeneracionales con adultos con adolescentes con niños donde cada uno pueda establecer su punto de vista y opinión respecto a cada una de las cosas que puedan estar pasando pero que más chévere que nosotros mismos que somos los adolescentes o también chicos niños que están dentro de la organización puedan establecer un punto de vista de las cosas que están pasando que nos conciernen y podamos conversar con los adultos sobre las cosas que están pasando entonces más o menos a raíz de ello es que surgen las organizaciones y a raíz de aquello mismo es que emprendemos las acciones de acuerdo a las cosas que nosotros consideramos necesarias ahora mismo en la organización estamos tratando de darle seguimiento al tema de la ley si bien es cierto ya se ha aprobado una ley dentro de Lima que cabe aclarar no es una ley dentro de Perú perdón que no es una ley que meta la cárcel a los padres porque veíamos que si es que nosotros queremos castigar la violencia con más violencia pues al final generamos un círculo de violencia del que no salimos entonces la idea es el hacer entender a los padres que es bueno que ellos puedan entender que la comunicación que la ternura que es algo que nosotros siempre hablamos dentro de la organización pues es algo que debe empezar a reemplazar la violencia en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida entonces a partir de esto mismo es que las acciones que estamos emprendiendo son para darle a conocer a las personas a los propios papás que esta ley existe y que existen estas nuevas formas de comunicación y también muy importante que es dárselos a conocer a los servidores públicos dicho esto por ejemplo son las personas que atienden las denuncias de violencia en la policía en las comisarías en los hospitales que son las personas que directamente tratan con estos casos porque en muchos casos no están capacitados para recibir estos casos de violencia o no saben cómo atender a los mismos porque cuando los niños van pues entonces les dicen que tienen que ir con un adulto o que no les pueden recibir o no los tratan de la forma en como deberían entonces más o menos las acciones están orientadas hacia los propios padres y hacia las personas que tratan con estos temas de violencia directamente y ello mismo gracias antes que seguimos podemos cambiar hasta el vídeo de Gabriel el de Perú están los que tienen los siguiente uno más ahí ya estamos en Perú mejor lo siento mucho que no cambiamos antes aquí me gustaría explicar un poco eso es Prominance si quieres explicar un poco cómo es Prominance me gustaría explicarlo de amigos pero bueno este vídeo tomemos también con nuestro colegio Jorge que están aquí a la conferencia con una organización que se llama Prominance y es una organización como que está formado para ayudar a los niños a tener más poder sobre su propio trabajo entonces tiene programas de microfinancia y programas de educación para los niños pueden saber hacer trabajos con más valor con más facilidad como Crecía aquí o fabricar sus propios pasteles para no tienes que comprarlo para venderlos así entonces ¿se quiere bien? Bueno supongo que van a pasar las imágenes de amigos para ir contándoles también lo siento para contarles un poquito más con AUPI que es el colectivo a donde yo pertenezco está conformado por diferentes organizaciones en este caso yo era parte del consejo consultivo de niñas 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 y adolescentes de liga metropolitana también tengo compañeros que son por ejemplo el comité que es el comité metropolitano y algunas organizaciones como amigos por siempre peruanitos entre otras ahora no sé si es que vamos a ver algunos videos de amigos pero mis compañeros de amigos viven en Villa del Salvador amigos es un espacio muy chévere y me gusta hablar mucho de ello porque mis compañeros y amigos sabían que era un espacio que se llama el huerto de la ternura que es un espacio muy chévere donde ellos cosechan sus propios alimentos y lo pueden compartir es más que todo significativo por lo que acarrea que era un lugar muy grande de desmonte y los chicos quisieron hacer algo ahí entonces en un inicio las personas no les querían apoyar porque creían que era imposible transformar ese espacio que tenía mucha basura por ahí pero los chicos sí quisieron hacerlo y empezaron a hacerlo entonces a raíz de que empezaron a cambiar este lugar muchos de los adultos que vivían cerca que antes no creían en la idea de poder transformar este espacio pues empezaron a sumarse y ahora mismo que ya es un huerto y es un espacio de juego de cada uno de los chicos pues todos los papás y todos los vecinos que viven cerca van hacia el huerto y dejan que sus hijos puedan ir ahí para las reuniones de amigos de la misma forma también tenemos compañeros mis amigos de Iquitos que viven a la margen derecha del río Italia que son mis compañeros de las organizaciones de ahí que también emprenden acciones más que todo orientadas por ejemplo a la protección del propio medio ambiente y del lugar donde viven hay acciones muy bonitas que si es que quieren conocer podrían entrar a la página de Infant que es Infant Perú tales como el Festival del Agua ellos mismos por ejemplo organizan dentro del puerto de Santa Rosa recogen la propia basura organizan días donde pueden recoger la basura porque hay mucha contaminación y pues el río es el lugar donde ellos pueden tomar el agua del cual se alimentan y pues entonces estas acciones surgen a raíz de ello y las acciones propias de las organizaciones son muy chéveres muy bonitas y lo mejor de todo es que son orientadas y son dirigidas desde los propios niños y adolescentes claramente en algunos casos nos ayudan muchos adultos pero las ideas surgen a partir de nosotros mismos que es algo que motiva a seguir adelante de forma de siempre de la misma forma en como lo he venido haciendo porque en la misma entrevista que habíamos hecho con Amica le decía que era muy bonito pensar en un cambio de la misma forma en como muchas personas lo hacen y es algo que siempre siempre mencionamos dentro de la propia organización y en las reuniones la palabra cambio y de que es muy muy necesario este mismo pero también incluir a cada parte de la sociedad si es que queremos un cambio verdadero en cada ámbito y sector de la propia sociedad entonces incluir los niños y adolescentes en los espacios que nos conciernan es muy bonito porque siempre tenemos es muy bonito y sobre todo muy importante porque tenemos una opinión frente a cada una de las cosas que nos conciernan entonces siempre que hay en estos espacios es necesario ir a los propios niños a las propias organizaciones y a cada una de las personas que estén inmersos dentro del mismo porque porque si existen los verdaderos cambios así sean de poquito en poquito y así muchas veces las personas no crean en nosotros pero si se logran cuando uno decide hacer el cambio pues entonces muchas personas se suman cuando realmente se dan cuenta que si se puede hacer y de esas cosas pequeñas pues se forman grandes cosas tales como las que les estaba contando que surgieron de ideas muy pequeñas de las propias reuniones y que terminaron en cosas muy grandes pero que no solamente implicaron a una sola persona sino pues a muchas generaciones muchos chicos que no nos hemos cansado de seguir adelante y creo que siguen ahí y yo seré uno de los representantes ahora pero también siguen muchos compañeros más que pues van a seguir en la misma lucha y van a seguir cambiando las cosas van a seguir proponiendo muchas acciones pensando en muchas cosas nuevas a raíz de todas las cosas que pasen pero que no se van a detener y eso es es lo que quería contarles así que muchas gracias a todos gracias Gabriel tenemos 10 minutos para algunas preguntas si les queréis hacer preguntas a Mika o a Gabriel levantad la mano y os acerco el micro hola gracias Gabriel gracias a Mika por esto tan maravilloso compartir experiencias tan vivas es más que es un cuento en sí mismo que nos deja a todos con mucho optimismo creo hay una cosa que me ha gustado mucho me llama mucho la atención y es que han mencionado varias veces la palabra ternura y creo que si no hay ternura si no hay afecto si no hay cuidado estas cosas no suceden pero también me da curiosidad porque los adultos tendemos a pensar que esta ternura y estos cuidados solo suceden en la escala pequeña pero yo creo que se van contagiando no has mencionado que estuviste en la India y esto me gustaría saber si puedes contar un poquito más cómo interactúan o cómo se relacionan con otros grupos con otros colectivos para sí para que cada vez más se contagie esta ternura entre más gente y más más generaciones más razas más todo lo que necesitamos en el mundo por favor bueno la palabra en sí para mí implica mucha responsabilidad porque como lo veíamos en la organización la ternura no solamente significaba brindar cariño si bien es cierto si es muy bueno pero también cuando hablábamos de las acciones y en los espacios en donde íbamos a representar por ejemplo decíamos que la ternura implica responsabilidad en el sentido por ejemplo de que también sentimos ternura desde los propios entes del gobierno del estado cuando emprendían acciones a favor de niños y adolescentes cuando nos escuchaban pero no solamente nos escuchaban sino nos tomaban en cuenta dentro de las propias acciones porque muchas veces existen espacios donde pues muchos niños van muchas organizaciones van dan la opinión dan su punto de vista respecto a los temas pero no se les toma en cuenta al momento de la planeación de las acciones y de la realización de la misma entonces eso mismo cuando hablábamos de ternura en el tema del abrazo era pues sí el amor y el cariño pero también la responsabilidad que tiene cada persona de escuchar a cada uno de nosotros de sentirlo como parte de nosotros y de sentir que importa porque creo que eso es lo importante entonces eso mismo I think if I understood your question correctly the one thing that I would add that I really learnt that was quite a steep learning curve this last few weeks when we were in Lima and is really how do you as people as I'm sure many of you are whose job it is to make decisions for other people how do you get over this idea that your job is to kind of act out the world that you wish were true to make decisions for the world that you want to be in or that you think we should be in and instead just take the time and make the space that you need to arrive in the world of the people who you're responsible for and who then are responsible for you to and arrive in their world as it is and become part of it rather than from the outside and I think whatever your role in the world is somehow thinking I think there's lots of communities where that's incredibly important but somehow also thinking always through the case of children because everyone knows has children in their lives and can if they try and I think particularly if they listen to the words that we recorded of the children from Lima and Cajamarca realize how rarely they actually totally enter into their world and take how they understand their world and how they got to where they are really seriously and act there rather than try and bring them with you into your spaces and you know give them the magic hat for 10 minutes where they can join in and I think that with that imaginative shift which is just going back to a much more normal and healthy way of relating to other humans then suddenly there's a path to see how you can work with lots of different kinds of collectives and groups and how you could maybe make it more possible or get less in the way of them working with each other I would say thank you have any other questions no well well I would say I would say thank you to the two especially to you Gabriel when you present to be president of Perú you know because you are a wonderful communicator and you have a future super prometed and also the of the ONG with which you collaborate with you as your portavoz thank you thank you thank you thank you